Hola amigos, me da gusto saludarles en este día miércoles en Paro Político de Crisola San Felipe. Bueno, hemos estado un poco faltantes porque bueno, pues algunos problemitas ahí que bueno, ya se van resolviendo y pues estamos aquí con este tema que tenemos preparado para el día de hoy, que tiene que ver justamente con las certificaciones. Una moda que se da en el sector privado y que ahora acunde al gobierno de unos años a la fecha. Probablemente usted supo de la manifestación que hubo el día de ayer y que de esto le vamos a estar informando en otro espacio de Crisol acerca de la manifestación que hubo ahí en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Esto por protestas de algunas personas en donde pues les llega muy alto el consumo de energía eléctrica. Luego se dice que han manipulado, que han hecho algunas cosas ahí con el vendidor para pagar menos luz y que bueno, se dice que son los mismos empleados de la Comisión o gente que quiere perjudicar a alguien en específico y bueno, pues en este sentido se da esa manifestación. Bueno, pues esta empresa, la Comisión Federal, pues tiene el certificado ISO 9000 y bueno, pues también tiene la, este, como axioma tiene una empresa de clase mundial que bueno, pues en sus orígenes es la, lo que definía, el axioma que definía a la Comisión o que debe de definir o que define a la Comisión es el que siempre ha tenido, que es electricidad para el progreso de México. Y bueno, pues ahora una empresa de clase mundial para estar acorde con estos yuppies que manejan el gobierno que alguien por ahí me preguntaba, me mandaban algún correo que quiera un yuppie. Y bueno, pues el yuppie es lo contrario al hippie, que bueno, puede ser extremadamente limpio y eso bueno, pues puede ser hasta agradable, pero el yuppie es el que, el que todo lo quiere ser bajo una regla, sobre, bajo un, un, un esquema, este, prácticamente inamovible. Y bueno, pues estos yuppies, pues se da mucho a aquellos que han ido a Estados Unidos, han estudiado en universidades prestigiosas como Harvard y quieren ver a este país así, desde esa perspectiva. Y bueno, pues entonces inventan estas cosas de certificar al gobierno. Ahí tiene usted la famosa certificación de Calea, que realmente debió haberla perdido esa corporación, la policía municipal, en aquellos días cuando Víctor González Ortega, el diputado Palaco, que así le decían los chupitos, supuestamente se le encontró droga, supuestamente, o bueno, no supuestamente, todos lo vimos a través de un video, estaba en completo estado de ebriedad, y bueno, pues hasta pidió una licencia, ya luego regresó y bueno, terminó su periodo constitucional y bueno, ya no hemos sabido más de él. Pero bueno, esa certificación de Calea debió haberse perdido en aquellos días, porque no se hizo correctamente el procedimiento de la detención de un individuo, que se le encuentra droga, consignarlo al Ministerio Público, en fin, lo que se haría normalmente con cualquier ciudadano. Entonces, pues ahí es una gravísima falla. Ahora, si nos venimos a los tiempos actuales con estos índices tan bajos de efectividad que trae la policía municipal, bueno, pues debiera también perderse esa certificación. Pero realmente estas certificaciones son como aquella, no sé si usted la recuerde, que se la vendían a negocios, el premio Azteca de Oro de Calidad y Servicio, y usted compraba la certificación y bueno, pues aunque los procedimientos o la calidad no fueran muy buenas, y entonces de esa manera se compraba prestigio. Ahora pues está el ISO 9000 o 9002, en fin, usted sabe esta certificación, que a lo mejor en la iniciativa privada tiene su razón de ser porque da unas pautas, un camino a seguir para conseguir un determinado objetivo y que finalmente se traduzca en ganancias para la empresa. Y bueno, en este sentido, una empresa como la Comisión Federal de Electricidad no puede tener esos mismos estándares de eficiencia. Entonces, pues, supuestamente está certificada, supuestamente ahora es una empresa de clase mundial, pero bueno, tal parece que nada más es empresa de clase mundial para cobrar, porque sus servicios no son muy eficientes que digamos, tenemos altas y bajas en la energía eléctrica, no es un servicio de buena calidad en términos generales, un burocratismo bastante abultado, robusto, y que bueno, pues eso tiene que salir, pues obviamente, de lo que venden ellos, que es electricidad. Y bueno, ya ve usted, ahí tiene Cerro Prieto, que toda esa electricidad se va para Estados Unidos, y resulta ser que, por ejemplo, Caléxico es más barata la luz que en Mexicali, y la luz de Caléxico es luz producida en territorio nacional y en Cerro Prieto. Bueno, ya ve usted las campañas que el presidente hoy electo, y ya a partir del 1 de diciembre, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, ofreció que va a bajar el costo de la energía eléctrica. Pero en lo que llega a esta situación, pues la gente ya no aguanta, y hay protestas, hay protestas en este sentido, porque bueno, pues no son ni uno ni dos, fueron poquitos más vecinos que tuvieron en la manifestación de ayer, y bueno, pues ahí puntualmente dicen que ellos no han manipulado el medidor de la comisión, y que sale que está manipulado, que el disco está rayado, el disco hace que gira, y que bueno, eso hace que no se haya buena lectura. Luego pues, que está roto el sellito ese, el de color verde, y que se manipuló. Pero ya ve usted que luego le ponen un sello que es muy difícil quitar, que hay una forma, pero es más difícil, que el sellito ese de aluminio, o el cincho ese de aluminio que hace que no pueda salir el medidor de su base. Entonces, ¿por qué no todos los negocios o casas de habitación tienen ese sello que es difícil de quitar? Que es cuando le cortan a uno la luz. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Bueno, pues para tener ese pretexto. Ayer hubo un caso puntual de una estética, en donde llegaron a cortarle la luz, y le hacen un cargo de 27 mil pesos. La persona asegura que esa estética que está ahí por la Mar Caribe, tiene cuatro meses cerrada. Entonces, que le estaba llegando recibos de 72 pesos. Que no sé si sea la cuota mínima, en fin, bueno, le estaba llegando 60, 70 pesos. Entonces, pues, porque no se estaba utilizando el local, ahora que se renta de ese local, resulta ser que llegan los de la comisión, le cortan y dicen que se estaban robando la luz de ahí. Cuando era un local comercial que estaba cerrado. Entonces, aplican eso. Pagas 27 mil o no te conectamos la luz. Si hay una manipulación al medidor, al sistema de medición de la comisión, bueno, pues debiera eso de presentarse una denuncia e investigarse. Pero ellos a priori aplican una sanción como si fueran jueces. Ahora sí que aquí, en este caso, son juez y parte. Ahora, volviendo a este asunto de las certificaciones, ahí tiene usted lo de Calea, que le decía yo que ya la debe haber perdido a la Policía Municipal, porque ha demostrado ineficiencia en muchos de sus procedimientos. Pero es un dinero que se paga. O está el famoso DARE. El DARE que lo trajo Víctor Hermosillo, cuando era presidente municipal, como la panacea para la prevención de la drogadicción. Pero lo trae del país en donde hay la mayor drogadicción de niños, adolescentes y adultos. En donde hay mayor consumo en el mundo, en Estados Unidos. Y ese programa de DARE viene de allá. Entonces, yo me pregunto qué tan efectivo es. Aquí simplemente en San Felipe se dedica a una patrulla y un elemento a tratar de tener esa vinculación de la policía con la sociedad. Que bueno, si eso está bien, bueno, a lo mejor el esquema del DARE no es el mejor. Y bueno, el oficial DARE de San Felipe, pues ha sido motivo de orgullo. Y ha recibido premios y hace su chamba y la hace bien. Pero qué tanto en sí el sistema es efectivo. Y entonces, en una ciudad en donde hacen falta policías, hacen falta patrullas, se dedica un elemento y una patrulla exclusivamente a ese asunto. Y quién sabe qué tanta efectividad tenga. Y que bueno, al parecer su mayor logro es de que cuando un adolescente, un puberto va y hace un graffiti, bueno, pues va y lo obliga a que lo borre pintando. Que parece que ese ha sido uno de los mayores logros. Pero en cuanto al consumo de bebidas embriagantes o drogas en el pueblo de San Felipe, pues no ha sido muy efectivo ese asunto del DARE. Y ojo, no estoy hablando mal del oficial de DESMA. El oficial de DESMA, a todos mis respetos, le echa todas las ganas del mundo. Pero a lo mejor es un sistema, es una forma de hacer las cosas que no ha funcionado ni allá ni aquí tampoco. Entonces, pues se nos da este asunto de las certificaciones y que bueno, pues ahora, ahora ya el gobierno se certifica como si fuera una empresa privada y que bueno, esperamos que ahora con el cambio de gobierno cambie esta situación y ojalá, y ojalá ya se deje de ver todo desde la perspectiva de Harvard. porque Estados Unidos no es un mejor país que México. Es un país que tiene más dinero, pero no es un mejor país ni son mejores personas porque tienen dinero. Lo mismo ocurre en México. No porque que tenga dinero es mejor persona que que no lo tiene. Entonces, pues, desde ahí, pues, parece ser que no estamos muy bien teniendo este enfoque y ojalá esta manía de las certificaciones en gobierno desaparezcan porque una empresa como la Comisión Federal de Electricidad como Pemex deberían tener un sentido social que lo han perdido en aras de alcanzar esas certificaciones. Le agradezco muchísimo el favor de esa atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.